Hola, ¿qué tal? De vez en cuando me gusta contestar preguntas en Yahoo Respuestas, bueno, no de vez en cuando, realmente bastante seguido. Y de vez en cuando sale una que es interesante, pero que se puede contestar mejor en video, así que lo voy a hacer de vez en cuando, contestar alguna pregunta en video. Y este es interesante. ¿Algún programa para ver patrones o patrones para fondos web? Dice, hola, estoy buscando algún programa que me cargue alguna imagen de esas que se usan como patrones para fondos de páginas web. Y me muestra cómo quedaría antes de usarla en la página web. Vi algunos y que no me los dejo usar al 100% porque piden claves o números de serie o activación, y pero no encuentro números de serie ni parches ni nada. Espero me haya expresado bien en mi pedido. Gracias de antemano, sonrisas, saludos. Y bueno, Beethoven's Tormentis, las buenas noticias es que si hay un programa, de hecho hay varias maneras de hacerlo, y lo mejor de todo es que no necesitas ni claves, ni parches, ni nada de eso, que además de ser no muy éticos, también te pueden meter virus por ahí. Pero no necesitas hacer nada de eso, lo único que necesitas es Firefox y Firebook. Firebook es un añadido para Firefox que te deja ver cómo está compuesta una página y te deja hacer cambios. No sobre la página en sí, pero sobre cómo se ve para hacer pruebas. Es vital para todo desarrollador de sitios de internet. Es gratuita, te piden una contribución de 10 dólares, pero es solamente si tú quieres. Pero por otra parte es completamente gratuita y no tienes que meter ninguna clave ni absolutamente nada. Simplemente bajas Firefox, le añades a tu Firefox y ya está. También funciona con Chrome y con Safari, que además tienen su propia herramienta para ver cómo está compuesta una página. Pero yo sigo prefiriendo Firebook. Es el que más me gusta, es el con el que mejor me he adaptado. ¿Y cómo lo usas? Bueno, digamos que encuentras una imagen como la de esta bonita mantarraya, que tú quieres usar como fondo para tu sitio web. Lo que haces es sacar el menú, copiar la localización de la imagen, que ya se me prueba... Ah, aquí está. Copiar la localización de la imagen. Y luego vas a la página donde tú quieres hacer el cambio, donde quieres ver cómo se ve. Abres Firebook, que está aquí. Y buscas, por ejemplo, si lo quieres poner de fondo del cuerpo de tu página, buscas Body y Background. No todos los sitios lo tienen, así que tal vez si la aprietas aquí, tengas que elegir nueva propiedad para añadirlo. Pero si está ahí, entonces aquí dice Background None. Este None significa que no tiene ninguno. Vamos a cambiar aquí a que diga URL. Abrimos el paréntesis. Abrimos la comita. Copiamos lo que habíamos pegado de la localización de la imagen que queremos ver. Y si todo va bien, debe estar la... 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 La mantarraya por ahí. Ah, no está. Tal vez por el tamaño de la... Ah. Tal vez por el tamaño de la pantalla. Ah, no se ve bien. Ah, si ves, ahí está. Ahí está. Ok, en este caso no se ve porque el fondo, por el tamaño de que estoy haciendo el video, no se nota. Pero Firefox nos puede ayudar a eso. Como ves esta área blanca, digamos que ese es el área que queremos cambiar, pero no sabemos dónde está, en qué parte del código está. Si apretamos aquí, este botón, y luego elegimos esa área blanca, tienes que fijarte que está bien elegida, y le aprietas, aquí está. Es esta, es esta, esta área blanca, y como ves, se elige ahí, es este código, es lo que nos produce esta área blanca. Y este mismo código, tiene también, hay que asegurarse que esté elegido, si está, tiene también, wrapper, wrapper, tiene su fondo, que dice también none. Entonces, vamos a cambiar aquí, url, abrimos paréntesis, comillita, pegamos lo que habíamos copiado, comillita, cerramos el paréntesis, y ahí está nuestra mantarraya. Como ves, se repite, pero podemos checar el fondo, no quiero, no quiero que se repita, le pones no repeat, y de nuevo, no todas tienen esta, no todas las páginas tienen este código puesto, tal vez se lo tengas que poner. Y digamos que requieres que no se mueva, junto con el resto de la página, que se quede en un solo lugar, y cuando muevas la página, mueves el este. Vemos como se ve, y así puedes ver los cambios que tendría una página. Firebug es una herramienta muy, muy poderosa, si te quieres dedicar a hacer sitios de internet, es casi indispensable que la tengas como aditamiento de tu Firefox. Estos cambios son simplemente temporales, si tú vuelves a cargar la página, no ha pasado nada. Pero, si tienes acceso al código, ya sabes qué hacer, ya sabes qué moverle. Recuerda que usa únicamente imágenes que digan que tienes permiso para utilizarlas. Si no dicen que tienes permiso, entonces no lo tienes, aunque no digan nada. Ok, bueno, esta es mi respuesta para Yahoo Respuestas, para el usuario MetoBenzTormentis. Espero que te ayude, y si tienes alguna otra duda, pues haz la pregunta en Yahoo Respuestas y trataré de contestarla. Bye.